La coca es de nosotros ecológico, esta coquita es ecológica, no tiene ninguna medicina, es directamente para voleo nuestra coca. Esta coca es medicina y a la vez está la coca ecológica, coca de coripata. Esta coca es directamente nosotros para voleo. La coca produce tres veces al año, cada tres meses y medio sacamos el producto, aquí traemos para vender. 20.000 o 30.000 personas que estamos acá hoy día celebrando la culico. La comida internacional sabe que más coca sale al interior, yungas paseño, para consumo, para culico, también llevan para industrializar coca de yungas paseño. Así no hay tanto chaparé, y por eso nosotros siempre pensándolo bien, la coca cultivamos con mucha radicalidad nosotros. Y por eso muchos hermanos paseños dicen, si un día llegara así a evaluar la coca, que vaya a un referéndum, yungas paseño o chaparé. Se ha publicado unos, llamamos por taqui, unos 50 taquis de coca. Nosotros los yungueños, tanto en el norte, su yungas en Kiside, nosotros hemos venido a demostrar que la hoja de coca no es un veneno, sino que es una planta donde produce, donde que para nosotros es vida, la coca, la coca, hoja sagrada, es para nosotros, medicina.